¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Librero Vacío. Aprovechando que son vacaciones, he ido de paseo con un viejo conocido, Juan José Arreola. Estuvimos en el zoológico. Me parece que aprovecharé este momento para platicarles un poco de nuestra visita, en la cual no pude tener mejor guía para hacer un doble viaje. Y es que sucede que Juan José Arreola escribió, o mejor dicho, dictó un bestiario para su amanuense, José Emilio Pacheco, y en el cual habla de diferentes animales de una manera muy peculiar. De frente a las jirafas comentábamos lo impresionante de sus cuellos. Sin embargo, él destacaba lo asombroso de su corazón, que es capaz de bombear la sangre en contra de la gravedad. Con los monos, dedujo que en su momento tomaron la decisión más inteligente de no evolucionar y dejarnos a nosotros los homo sapiens todas esas tareas de la razón, y mientras ellos disfrutan una pensión vitalicia de frutas al alcance de su mano. Ahora entienden lo maravillado que estoy por estas vacaciones, pero no crean que el recorrido es breve o exclusivo. Bestiario recorre 23 especies con una visión distinta a la naturalista. Incluye anfibios, reptiles, felinos, carnívoros, herbívoros, insectos, marinos y a un digno representante de la fauna mexicana, el ajolote. Los invito entonces en estas vacaciones ser una escapada al zapari bestiario, cortesía de Juan José Arrola. Y recuerden, está permitido acercarse a cada página y alimentar al autor con tiempo de lectura. Disfruten.